Por la aventura de América, nada mejor que la introduzca la música del gran Flores Chaviano que conoció a Manolín, nació en ese pueblo que marcó la vida de Manuel Álvarez y lo mejor es deleitarnos un rato y luego hablaremos un poco. Bueno, buenas tardes y muchas gracias Jesús por invitarme a este evento que he seguido por internet toda su actividad de presentación de sus libros y la verdad es que me interesó mucho en primer lugar porque bueno, se trataba de mi pueblo en el cual ya no vivo desde el año 1965. Cuando me fui a La Habana a estudiar la carrera de música, composición, guitarra, etc. Y luego ya en el año 1981 nos vinimos todas las familias a vivir acá a Madrid. Por ese motivo pues me interesaba mi actividad y también le agradezco al Centro Chaviano y toca la casualidad que mi vida musical aquí en España tiene unos vínculos tremendos con Asturias. Muchos de los amigos que conocí desde el principio de llegar y soy compositor también y la mayoría de mis obras se han estrenado por los músicos asturianos ya sea en Oviedo, en el Auditorio Príncipe de Asturias, entonces, y ese vínculo continúa en el día de hoy. También en mi familia, mi suegra, la madre de Ana, era de Gijón, por tanto, nuestra hija pues lleva sangre de Asturias también. Así que todas esas cosas, cuando Jesús me comentó la posibilidad de venir a tocar algunas piezas, pues yo encantado. Yo recuerdo a Manolín, en Caibalín, así de pasada, recuerdo que andaba en una moto, siempre. Recuerdo la casa donde vivía también y algunos de sus hijos que más o menos son contemporáneos conmigo, también los recuerdo perfectamente. Y sé que era un hombre muy inquieto, esa era la impresión que yo tenía, era muy pequeño también, era muy jovencillo en esos años. Pero bueno, que cuando vi lo de la historia del libro, me llamó mucho la atención, pues anda, no sabía yo que Manolín había llevado a cabo una actividad tan importante y de tanta trascendencia en la vida de los radios en Cuba. Así que fue motivo de alegría también eso para mí. Y nada, aquí estoy para dedicarle algunas piezas. Gracias. Voy a tocar primero una pieza del compositor brasileño Aitor Pidalogos, el preludio número uno. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, señoras y señores de nuevo. Gracias. La verdad es que en este Centro Asturiano de Madrid presentamos muchísimos libros, entre otras variadas e intensantísimas actividades socioculturales, pero puedo asegurar que pocas veces hemos tenido un inicio en una presentación de libro tan hermoso como el de hoy. Muchas gracias, maestro Flores, por este adelanto musical, por hacernos que podemos vibrar con los sonos de Brasil, por un lado, pero también de Cuba, ese hermoso país hermano al que tan vinculado está nuestra tierra asturiana. Muchas gracias a todos por venir a esta casa regional, a casa de todos ustedes. Hoy, como he sabido, presentamos la obra, aquí presente, Crónicas del Caribe, la apasionante historia de un emigrante asturiano que fundó la radio en Cuba, de Jesús Díaz de Loyola, a mi izquierda, editado por Estela Maris. Y la verdad es que agradecemos muchísimo la elección de esta casa para presentar el libro sobre un hombre nacido en 1891 en Asturias, Manolín, don Manuel Antonio Álvarez, considerado el padre de la radio en Cuba. Quiero recordar que las casas regionales nacieron precisamente en el siglo XIX, que es el siglo migratorio por antonomasia en Europa, aproximadamente migraron unos 50 millones de europeos. En el caso de España, pues se nutrió ese fenómeno migratorio, sobre todo de las clases populares de la cornisa cantábrica y también del archipiélago canario. Y en concreto, desde Asturias salieron muchos de nuestros paisanos para Cuba, para México y para Argentina. También para otros países, pero en mucha menor proporción, por supuesto, se diseminaron por todo el continente. De forma general, los asturianos llevaron consigo la tierrina que les vio nacer, pero también trajeron, cuando pudieron o regresaron, frutos de la hospitalaria tierra de acogida, sobre todo los tres países que he mencionado. Por ello nos alegramos mucho de que se presente hoy este libro sobre un asturiano destacado. Felicitamos a su autor, Jesús Díaz Loyola, periodista, que conoció y convivió en Cuba con Manolín Álvarez. Mucho éxito, Jesús, con el libro. Y agradecemos también a Miguel Ángel Alvelo Céspedes, historiador, escritor, sus gestiones para hacer realidad este acto. Así como por su constante colaboración con el Centro Asturiano de Madrid. Tengo que recordar que en los últimos tiempos, pues, nos dio una magistral conferencia sobre egregios asturianos empresarios emigrados a Cuba, los fundadores, nada menos que del corte inglés y de galerías preciados, pero también presentó en esta misma casa, en esta misma tribuna sociocultural, pues, un libro sobre dos gallegos cubanos, o cubanos gallegos, me refiero a Fraga y a Fidel Castro. De manera que estamos muy agradecidos. Por cierto, en fechas recientes, Miguel Ángel ha sido nombrado presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Madrid. Enhorabuena y mucha suerte. Además, según el protocolo establecido, le vamos a dejar a él ahora el micrófono. Muchas gracias a todos. Y al final del acto creo que tendremos la ocasión de deleitarnos de nuevo con la maestría del maestro Fraga. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que asisten esta tarde aquí en casa de Asturias, centro de Asturias. Gracias al presidente y a miembros del Ejecutivo de este centro. Yo no quiero abusar del tiempo porque el anfitrión esta noche es mi paisano Jesús Loyola y Manolín. Yo he sido, como algo decirlo, un pequeño soporte para introducir el acto. Efectivamente, he leído el libro histórico de Jesús, de un emigrante, de los tantos emigrantes españoles, fundamentalmente de la parte norte de España. A Cuba emigraron primeramente Galicia por cifra, segundo fue Asturias. Tengo entendido, según el archivo histórico de Oviedo, entre 1899 y 1902 habían emigrado 55.000 asturianos a Cuba. Sobre el libro me cautivó el capítulo 3. El capítulo 3 habla Jesús Loyola de algo que no hablan muchos historiadores, que es sobre la cara triste de los españoles cuando llegaban al puerto de La Habana y había muchos que caían en el centro de la Tricornia. El centro de la Tricornia fue como un, no lo compararía a una base naval de Guantánamo ni nada así, pero sí un centro de retención hacia unos hombres que habían comprado un billete de ida en busca de una mejora en sus vidas y que eran retenidos. En el caso de Manolín es retenido allí en la Tricornia, pasa un breve tiempo corto de una especie de calvario hasta que puede salir y va hacia el pueblo de Caibarien junto con un tío. Ese es un punto que me gustó mucho del libro que escribió Jesús. Me gustó también ese espíritu de Manolín cuando llegó y pieza a pieza logró componer para emitir una onda radial. Un hombre sin una preparación cultural, por eso siempre digo que los títulos no me asombran. Hay una, en el cementerio de mi provincia de Camagüey, del Marqués de Santa Lucía, decía a título, os no asombre, solo polvo, polvo el hombre. Y a mí lo que me llama la atención de este gran hombre de Manolín es que logra introducir la radio y no le dan el espacio como el hombre pionero por ser un hombre humilde que viene quizás de un pequeño pueblo que es Caibarien. Quizás, si hubiera estado en Ciudad Havana, siempre nos pasa a los de provincia, el hombre hubiera sido reconocido. Yo quiero terminar agradeciéndole el ejercicio de la paciencia que han tenido conmigo esta tarde. Agradecer a Jesús Loyola, también invitarme a agradecer a Flores, Chaviano Estad, y sí invitarlos a todos, saliéndome del guión, el miércoles en Casa Galicia se va a constituir, como bien había dicho el presidente, la asociación cultural de los cubanos residentes en Madrid. Y hasta el día 27, como yo no quiero hablar de pergaminos, sí los invito a todos para que participen en dicha actividad y podamos compartir un rato ameno. Por mi parte, cedo la palabra al autor de la obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en 1917. Un día fortuito del verano de aquel año, un asturiano, Manonil Álvarez, este Manolín, manipula aparatos raros, diseñados por él mismo y emplazados en su propia casa de césped de siete, en Caivarién, un puerto del norte de Cuba. Muy cerca, en uno de los edificios de los alrededores, hay una antena acústica ideada por el propio asturiano. En las instalaciones cercanas, los colaboradores de Manolín esperan ansiosos una señal inalámbrica en los receptores que él mismo ha construido. De repente, se oye un sonido emitiendo chirridos que representan la letra escidas un momento antes por el mismo Álvarez. Pues muy sencillo, se ha realizado el milagro. Manolín, con 25 años, ha conquistado el éter. La radiotelefonía es un hecho en Cuba, justo ese día, en el verano de 1917. Noventa y ocho años después, presentamos hoy Crónicas del Caribe. Y narra Manolín sobre aquellos días primeros de radio. Fue en ese instante que tuve la certidumbre de que había realizado el sueño de mi vida. Ese día de 1917, se volvió célebre en Caivarién y en toda Cuba, porque ese día llegó la radio, y en buena parte de Centroamérica también. Tengo hoy la doble satisfacción de honrar a un hombre con quien, además de compartir convivencia y pasión, fue el padre indiscutible de la radio en Cuba y en Centroamérica, como he dicho el emigrante asturiano, ya mencionado aquí Manuel Antonio Álvarez Álvarez. Yo tenía 16 años en aquel puerto, donde fue a parar este guaje con 13 años. Y yo tenía también inquietudes por el mundo de la comunicación. Ya comenzaban mis andaduras por el periodismo y tuve en aquel pueblo la suerte fortuita de conocer a Manolín, como cariñosamente le llamaban allí en toda Cuba y en el mundo de la radio. Así fue como comencé una convivencia idílica entre él y la radio. Me pasé años hurgando en la vida pródiga de este asturiano, en todos sus afanes y en las pasiones que le murieron. Y no paré hasta que tuve un primer resultado para empezar a vindicar la obra de Manolín. Y fue su historia sustentada en la tesis de grado Manuel Álvarez Génesis y Fundamento del Pionero de la Radio en Cuba, con la cual me gradué de periodista en 1990 en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Y a veces ocurre eso, también tantas veces dicho, que nadie es profeta en su tierra. Y por eso ciertamente en España pocos conocen con exactitud la historia real de Manuel Álvarez. Y por eso la urgencia de este libro. Solo entre algunos parientes en Carreño y Gijón se sabe que fue un emigrado que en 1905, con 13 años, cruzó el Atlántico y se fue a hacer las Américas. Tengo que contar que Manuel Álvarez pasó 80 años en Cuba hasta que murió en 1986. Pero de verdad, hasta ahora, su vida no se había escrito en contundencia. Crónicas del Caribe, un libro, este libro biográfico, que por demás es el absceso y la obra finalista del primer premio Estela Maris de Biografía Histórica. Pues este documento salda esa vieja deuda. Este libro es la esencia del testimonio de la vida de un emigrante y que yo tuve guardado durante casi tres décadas. Pudo haber salido antes, desde su muerte ocurrida en 1986. Lejos de su pueblo asturiano, siendo muy joven, este Manuel sobrevivió al hambre y a las dificultades de su tiempo. Nadie podrá contarlo como él me lo contó. Por eso, yo me planteé también llevar la narración en primera persona por la riqueza de su testimonio sin precedentes. He pasado hambre y mil calamidades y, sin embargo, llegué, me decía siempre. Y a punto de su sobrar estuvo muchas veces, pero le acompañó la voluntaria que son siempre, como a cualquier emigrante de Asturias, de Galicia. Yo creo que hago un alto antes de terminar y nos gustaría, para hacer un acto un poco singular, precisamente escuchar a Manolín. Estudias, patria querida, patria querida, patria querida de mis amores. Bueno, entonces, ¿entonces ha visto? Echale ahí un brindis simple a Manolín. Un brindis como primo que eres, primo. Dice, arriba de mi doctor Solón, el bestia aquí con nosotros. El comando no puede venir. Si me tocara algo, no te lo iba a visitar. De todo corazón. Son muchos años. Gol. El comando no puede venir. Salí de casa en el año 1905, un catorce de septiembre parece que fue. El niño Manolín llegaba a otro país de costumbres muy diferentes. Él llevó a Caibarieto. La hospitalaria Villablanca de Javier acogió como hijo suyo al niño español de Malvin. Como para mí ha sido la madre, la madre de Javier. Abrir ese camino en este país no fue nada fácil para Manolín. El niño que un día llegó a Caibarieto, procedente de España. Un muchacho de 12 años sin padre, sin madre por el mundo. Y yo podía haber sido un bandolero. Y sin embargo me dejé hacer un esfuerzo terrible para hacerme ingeniero de radio. Bueno, era sencillamente para trasladar una semblanza de la sensibilidad de este hombre como veía la radio, como también tuvo el impacto de esta noticia en su pueblo, en su aldea natal, de Santiago de Ambas, al borde del Cantábrico, en Carreño, muy cerca de Gijón. Y redondeando un poco Manolín, pues eso, fue el infatigable precursor de la radio, cuando aún en el medio era un incipiente invento salido de las manos de Guillermo Marconi. Bueno, ¿cómo es posible que se oye acá, que lo que se oye acá también se oiga, se escuche allá? Esa pregunta, en los años 20, se la hacían los cubanos de entonces, cuando oían las primeras emisiones de radio de la mano de un asturiano. Por increíble que parezca, llegaron a acusarle de practicar brujería. Y por eso, a Manuel Álvarez, un día de aquellos años, que rodeaban la radio en toda América Latina, se lo llevaron preso, porque decían que era brujo, cualquiera diría eso. Y cito de la página 85 del libro un pequeño párrafo. Con la radio en mis manos, paseaba por las calles, y cuando me veían venir, muchos se espantaban. Las mujeres reoían de mi presencia y corrían despavoridas. Escuché las cosas que jamás habría imaginado. Eso no se lo cree nadie. Usted es brujo. De todo me decían. Pero nada de eso impidió que su avidez cegara nunca. Este que hemos descrito aquí, en distintas avistas, en distintas maneras de ver el libro y el testimonio, es el Manuel voluntarioso y tenaz que nos descubre Crónicas del Caribe. Sus tiempos fueron también los del gran auge cultural de la Cuba desde principios del siglo. Allá se relacionó con celebridades que pasaron por la isla, como el poeta granadino Federico García Lorca. Presenció de primera mano a la chilena Gabriela Mistral, que fue después premio Nobel de Literatura. A ambos los conoció y de su presencia, la radio, su radio, fue testigo directo. El libro es un documento muy sugerente para acercarse a aquella vivencia. En realidad, Manorín se granqueaba afectos por todas partes. Y constató la grandeza de celebridades cubanas que entonces comenzaban a brillar. Habló de Manuel Corona, de Cindo Garay, de Rita Montaner, el mítico Ignacio Villa, bola de nieve, la mexicana Toña la Negra y hasta el mismísimo Antonio Machín, que todavía no era la gran bosca inmortal de los angelitos negros. Todos fueron figuras simeras de una época y tuvieron vigencia en las radios de la primera hora. Para dar un testimonio un poco más personal de mis encuentros con Manorín en los años 80, yo guardo el testimonio del mundo interior que le rodeaba. En su casa convivía entre antiguos micrófonos, magnetófonos, conservaba de todo este hombre. Desde bombillos y bobinas hasta aquellos primeros receptores de piedra de galera que él mismo diseñó y fabricó, todavía en su casa se almacenan esas cosas. Emocionaba sobre todo como siendo ya un anciano golpeado por los años, más de 90 años, la destreza con que él hurgaba en su papelería, así ciego, y manoseaba los artilugios que fueron el soporte de su gran invención en Cuba. Siempre que Manorín hablaba, lo tengo que decir, había alguna revelación en él. Por eso la urgencia de este libro. Poco a poco yo fui reuniendo los testimonios, que así fue como lo estructuré la vida de este gran hombre. Historia que conservé durante muchos años, en un cúmulo de cintas magnetofónicas y copiosos manuscritos que todavía viajan conmigo. Y bueno, qué decir de su sensibilidad humana. Manorín era de una nobleza extraordinaria y nunca ocultaba la nostalgia que tenía. A toda hora siempre hablaba con mucho resentimiento de su terruño español y a cada instante escurriñaba los recuerdos de todo su pasado. Tal vez porque vivió siempre inmerso en su gran pasión, por verlo de algún modo en la radio, quiso el destino que este Manuel no regresara nunca a su tierra española. Lo digo yo, solo él podría justificar todo el antagonismo que también le rodeó. Esta biografía es el relato de la vida que llevó, desde que en 1905 se bajó en una Havana que ya era el centro comercial de medio mundo. Los años duros que tuvo por delante, su vida de gloria en la radio después, hasta la Cuba, un poco envilecida que dejó. Desde 1982 en su tierra, segunda patria, en su casa cubana, reza una placa que lo justifica todo. Desde este lugar, en 1917, Manorín Álvarez transmitió las primeras señales de radio de Cuba, Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ya ahí se hizo justicia, el libro lo reivindica a la luz pública y esperemos que dé mucho que hablar. La historia hay que seguir contándola. Todos hemos venido hoy aquí, animados por el sentimiento de añoranzas y recuerdos. Creo que abrir con la música del maestro Chaviano lo describe todo y lo que hemos vertido aquí en testimonio, así un poco informal. Y que el acto de emigrar lo provoca en cualquier parte. Todos llevamos dentro, digo yo, la vena de la emigración porque todos, de algún modo, si hurgamos, si hurgamos en nuestro pasado, guardamos tras de sí la estampa imperecedera de existencia, como la de Mano de Álvarez. Para finalizar, junto a la particular emoción que hoy me asiste, cuando ya se han hecho su vida narrada y crónica del Caribe, no quiero terminar sino antes agradecer todo el interés concitado también aquí en el ámbito del centro asturiano, del centenario centro asturiano, porque creo que es el más antiguo, ¿no? De los centros asturianos, tenemos un mérito. Y por supuesto a la editorial Estela Maris que dio luz a este libro, conseguiéndole un premio y que abrió los caminos para seguir creando y descubriendo historias como esta, en la vida de los asturianos, la llevo y todo. Y bueno, y a la grata presencia de los amigos y amigas que han venido hoy, que tienen un gran peso en este momento emocional de mi vida. Yo a todos, sinceramente, les doy las gracias, y sobre todo a este privilegio de tener a un hijo ilustre de aquel pueblo urbano, a donde fue parar Manolín, donde nací yo, que es el maestro Flores Chaviano, y que digo yo, ha hecho por la música en España lo que Manolín hizo en Cuba por la radio. Bueno, creo que para terminar con Chaviano y su voz siempre acompañante, que es Ana Valdés Miranta, bueno, en la escena y en la vida también, podemos terminar este homenaje a un hombre y un legado donde la interesa asturiana es ya una huella imborrable. Les doy muchas gracias, y por el final hay un libro por allí, también está la música de Flores Chaviano al alcance de todos, si queréis compartir, pero nos toca el deseo y el placer de disfrutar la música de Chaviano. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues, mucho gusto. Ana nos va a cantar algunas canciones, básicamente canciones tradicionales cubanas. Nosotros tenemos desde hace muchos años un cuarteto con dos voces femeninas. Mi hija que toca la viola y yo la guitarra. Ese grupo se llama Proba Lírica Cubana. Creo que hay algunos seres por ahí. Aparte de eso, ella desarrolla su actividad también cantando como solista. Vamos a comenzar con una canción del compositor Euselvio Delfín, que se titula ¿Y tú qué has hecho? En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hechida de placer. En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hechida de placer. En el tronco de un árbol, una niña, y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol, una niña, y el árbol conmovido y triste. En el tronco de un árbol, una niña, y el árbol conmovido y triste. En el tronco de un árbol, una niña, En el tronco de un árbol, una niña, y el árbol conmovido y triste. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que te cumplió. Yo muerto siempre en tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor. Los árbol conmovido y triste. Los árbol conmovido y triste. Pero es lo contrario que huele. Los árbol conmovido. Creech, el árbol conmovido y los árbol conmovido. El árbol conmovido, Vamos a hacer una canción de una compositora urbana. La humana también murió hace unos años. Se llama María Teresa Vera, una canción de una veinte años. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres guiar, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres guiar, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas tú no quieres, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Si las cosas tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Es un pedazo del pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Un pedazo del pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Un pedazo del pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado, un día lejano y yo, hoy represento el pasado. Toda la noche. Gracias. 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 La mente mía también no existe, pero en el cuanto nace lo triste. Por no tener color con que pintar el amor, por eso es bello saber que existe. Nada me importan las cicatrices La gente mira también maldice Pero en el fondo nace lo triste Por no tener un dolor con que pintar el amor Por eso es bello saber que existes Es una canción muy conocida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Calentito y frigo está Ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes de ti Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya María Manicero llegó Caserita no te acuerdes a por mí Sin comerte un cucurrullo de maní Con la calle sola está Fuera de mi corazón El manicero entona su pregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Lame de tu maní Lame de tu maní Caserita no te acuerdes a por mí Sin comerte un cucurrullo de maní Caserita no te acuerdes a por mí Caserita no te acuerdes a por mí Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va.